gusano de maíz un gusanito del maíz hemos ido a abrir esta mazorca y mira, ahí está esta espiga ¿te lo ve la cabeza? es pequeño, me creía que era más grande porque me creía que tenía como parte metida pero no es muy grande ¿vale? se vuelve a meter nunca había visto yo este gusano ¿lo había visto tú este gusano? ¿tú lo habías visto ya sin este gusano? no, nunca había visto este gusano pues la gente te dice esto es no sé qué, esto es veneroso esto no es guanto se hace un se hace así un circulito una villita una villita es veneroso no es guanto